Ya estamos llegando a la máxima pronosticada para hoy, que eran 32. Ah, mirá, bueno, estamos en... Y no hay más lluvias, o sí, te lo pido por favor. Por ahora, por ahora no, pero vamos a tener... Este verano va a ser así, Ale, como ayer que estábamos en la pileta y de repente, plum, méteme la ropa adentro. ¿Saben lo que me pasó ayer con la lluvia? ¿Qué te pasó? ¿Les puedo contar? Sí, claro. Materno, materno weekend. Materno infantil, sí. Sí, estaba con Vichenso, Vichenso hace equitación, mi hijo de 7 años, me encantan los caballos, entonces... Yo dije, bueno, está bueno compartir las cosas que a los hijos de uno le gustan. Te subiste un caballo. Yo me subí nuevamente un caballo, pero después de mucho tiempo, yo no sé la técnica que tiene mi hijo y todos sus compañeros de equitación, que son todos infantes y tienen una técnica mucho más brillante que la mía. Claro. Yo la llevo como puedo, me subí con toda la predisposición de compartir, de mejorar el trote, di solo media vuelta a la pista. ¿En dónde? Con Dorotea, en el club al que él va. Pero en zona del de... Palermo, casi autopista. Está bien. Sí, capital, AMBA ponele. AMBA, sí, sí, cerca de casa por suerte no... Sí, claro. Sí. Salvo que se incline por el polo, cosa que espero que no haga, me tendré que ir mucho más lejos, a tus pagos. Claro. Pero por ahora no, por ahora la llevo en capital. Entonces, solo recibí una indicación de mejorar la postura de la espalda y cayó un rayo tremendo. No. Al lado, en el lugar de al lado. ¿Se asustaron los caballos? Por suerte no, porque si hubiera pasado eso, yo era la primera en salir corriendo y tirarme del caballo. Ahí te van a pasar las rodillas. Iba a ser el papelón del año. Bueno, nada, y se me frustró la clase. Y había decidido, esto se lo digo especialmente a las chicas, ponerme unos pantalones de equitación, que son los espalda blancos. Ah, hermosos, claro. Divina, bonita, quedaste. Divina. Es que están viendo los típicos pantalones. Bueno, Magui seguro que también sabe. Bueno, hay que organizar un fin de semana en lo de Magui. ¿Ustedes saben andar a caballo? No, yo en mi vida. Magui sí. Magui la ves con fotos de caballo todo el día. Claro. Yo no, chicos, lo más... Yo tuve una mala experiencia. Lo más cerca que estuve de un caballo es el de la calecita. Olvídense. ¿Por qué, Gazulla Conta? ¿Qué te pasó? Pero si tenés la mala experiencia, te tenés que volver a subir. Y bueno, justamente... Te retruco. Una vez que, no sé, no me acuerdo cómo era que lo contratás o que... Que el caballo empezó a andar y cada vez más y cada vez más, ¿no? Y el tipo me decía, no, tenés que controlarlo, tenés que controlarlo. Bueno, dame una mano, hermano, el caballo se me va. Pero te dijeron para frenarte, tenés que ir para atrás las riendas, algo. Pero no me daba pelota. Claro, hacen lo que quieren. ¿Cuántos años tenías en una prox? ¿Ya eras un adulto? No, sí, era un adulto. Sí, 48 tenías. Sí, 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 era un adulto. ¿Y por qué no gritaste? Socorro, ¿eh? Y porque se asusta el caballo, me decían. Alto, alto. El caballo se da cuenta que estás nervioso. Sí, es verdad. Eso sí. ¿Se da cuenta? Sí, se dan cuenta. ¿Se dan cuenta si no lo sabés manejar y hacen lo que quieren? Obvio, tenés que mostrarle, vos también. Bueno, sí, se debe haber dado cuenta, me asusté. La próxima llévate la magia y te diga, vení, Luis. Lo más lindo del caso fue que terminamos en la teórica. Entonces, por primera vez, le limpié las pezuñas de las manos al caballo. Cosa que no sabía. No sabía usar ese cepillo. Ah, mirá. No, está buenísimo. Está buenísimo. Tiene como un gancho, es un cepillito que parece un cepillo de dientes más grande. Tiene un gancho y un cepillo. Entonces, el gancho es para sacarle todo el barro, la tierra, lo que sea que se le haya pegado. El vaso. Exactamente. En lo que rodea la herradura, para traducirlo. Y después lo cepillas y entonces que eso queda lindo. Es como cepillarse las uñas de las manos. Mirá. Mirá vos. Muy lindo. Muy interesante. ¿Viste? Plaza de caballos. Pero estaba enchastrada hasta acá. Hasta, y sí, por lo que llovió. Por lo menos mal, tuviste suerte que no se asustaron con el rayo. Eso es rarísimo. Ah, porque puede pasar también, obviamente. Se asustan, sí, se asustan. No, el ruido, por el ruido, ¿viste? Claro. Pero bueno, ahí tenés que apretar las rodillas. Por suerte no, los profes, viste, enseguida detectaron, dieron una orden a los caballos, pararon y bueno, nos fuimos todos a... Ale, antes de... Antes de los caballos, ¿qué pasó? Antes de terminar el pase, te quiero preguntar, ¿escuchaste lo del 45% de inflación? Que podría haber sido alta y que va a terminar siendo más baja y que mi ley dice que hay que llevarlo en andas, casi a caputo. Sí, lo escuché y no lo comparto. Yo a caputo no lo llevaría en andas por eso. Lo llevaría en andas, en todo caso, el mes que viene, si la baja a 10. Claro, claro. O sea, cuando la inflación baje a la que teníamos con Alberto Fernández. Igual es entendible todos los problemas que tiene este gobierno, es entendible todo. Pero, ¿cómo sabemos que iba a ser del 45%? ¿Cuándo me dijeron y me contaron que iba a ser del 45%? Y me parece que, ¿sabes qué pasó ahí para mí? ¿Qué intuyo? No digo que sea lo que haya pasado. Yo intuyo, ¿viste que se atrasó la reunión con el fondo? Sí. Se atrasó dos veces, iba a ser del juegue, pues se vieron, pues hoy. Me parece que ahí los muchachos estuvieron repasando los papeles, la letra chica y fina de todos los indicadores macroeconómicos que le van a tener que presentar al equipo técnico del fondo y se le chispoteó. Se vio algún número, retuvo, porque lógicamente el presidente es economista y eso pasa. Lo retuvo, claro. Y no se dio cuenta, porque, digamos, él tendría que haber explicado un poquito eso. O sea, que ellos al fondo le iban a decir ese número. A lo mejor es ese número el que están manejando informalmente, digamos. Pero si hay 45 de inflación mensual, esto no hay manera, no sé cómo seguimos. Bueno, ellos... Pero no por caerle a un gobierno o a un funcionario o a esto, sino de como sociedad argentina. Pero todavía dice que estamos con el riesgo de la hiperinflación. Bueno, es que sí. Lo que pasa es que... Pero hay una diferencia. Vos, Alejandra, seguro que te acordás. Bueno, Magui, tampoco sos tan chica, así que quizás algo te acordás también. Soy una niña. La hiperinflación de Alfonsín, yo recuerdo que era un desastre, pero también los salarios se movían todo el tiempo. Sí, claramente. Porque si no es insostenible, es imposible. Bueno, yo no me acuerdo tanto, tampoco soy tan grande. Otra niña, el único viejo... Pero, digamos, no, lo estudié. Claro. Sí, lo estudié en los manuales de economía y de historia de la economía argentina, que es bastante reiterativa. El problema de esta crisis, muchos economistas lo observan, es que estamos entrando en una crisis de mucha espiral inflacionaria, con una situación salarial que es una de las peores del siglo. Ese es el tema. En las otras crisis hemos entrado con un leve... No digo que hayan sido leves las crisis, con un leve colchoncito que ahora no está. O sea, si antes vos tenías un colchoncito de 10-15, ahora estás en menos 10-15. Digamos, ¿no? Entonces, esto hace que sea tan difícil la situación. Y volviendo al 45, a mí me parece que la mitad de eso se explica por la emisión del gobierno anterior. No, absolutamente, no. Lo que hizo el gobierno anterior es una irresponsabilidad absoluta. Por eso yo me enojo, y es importante la nota con Talerico. O sea, hicieron un desastre y nadie va a pagar nada por lo que hizo. Esa nota fue brillante. Pero, Ale, Magui, si hicieron un desastre, si la plata no está, bueno, que alguien se haga responsable. Si no, la clase media siempre terminamos siendo lo que ponemos el hombro. Siempre somos nosotros los giles de la historia. Y no debiera ser así, ¿no? Si queremos cambiar las cosas, me parece que por primera vez hay que devolver la bolsa, como dice un tema popular, y que no apaguen los platos rotos siempre los mismos. Pero además, mirá si se van a hacer responsables y están diciendo que es todo culpa de mi ley, que acaban de asumir. No, no, es cierto. Bueno, y esto recién empieza, porque la semana recién empezó. Se quedan escuchando a Alejandra Gallo y a todo el equipo de Cristina Pérez. Chau. ¿Qué cosa sé? Parole, parole.